La Siempre Hospitalaria Comunidad de Flores Bay cuenta con la iglesia evangélica más antigua de Centroamérica y es de la iglesia metodista. Pero para llegar a la dicha iglesia se construyó un puente que con el paso del tiempo se destruyó. Pero la alcaldía de Roatán lo construyó de nuevo y fue recientemente inaugurado. Una corporación que no baja la mano, que constantemente anda luchando, anda caminando y anda proyectándose con la comunidad. Y yo estoy muy agradecido con la corporación municipal y además de ello, agradecido por la comunidad de Flores Bay como la señora que nos abrió camino aquí a cero costo para poder crear un acceso en el momento que estaba bloqueado para construcción. Eso es admirable. Es más, he dicho que esto es algo pequeño de lo grande que vamos a hacer aquí en Flores Bay. Dentro de lo que es el plan de pavimentación de esta calle se incluyó los 300 metros y también una clínica de atención primaria de salud. Entonces nosotros vamos a pavimentar desde esa entrada donde queda la curva que va hacia West End, hacia acá vamos a tener una pavimentación. Y más al fondo vamos a pasar después de la iglesia, entonces hasta allá va el plan de pavimentación. Entonces andamos bien con Flores Bay. Desde Roatán, Islas de la Bahía, con imágenes de Mario Carballo, este es el reporte de Edgardo Serrano de Televisa, Canal 9, el canal del pueblo. Para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.